La fiesta que tenemos aquí Bien rica la comida Gaby de Cuba, salud Salud, una cubanita aquí Con el nieto Michael Joel Todo bonito Y con nuestro amigo Mano Y la cocinera, ¿cómo se llama la cocinera? Gloria me llamo Gloria también Tamara es de ella Nicaragüense también ¿Viven acá? Sí, sí, vivimos acá ¿Aquí mismo en el hotel o trabajan? Sí, sí, trabajamos Sí, trabajamos Trabajamos aquí de oficio ¿Ven acá la carne? Salsa de tomate, ¿no? Sí No, no ¿V players en el hotel? Sí Miriam Miren, mira, miriam Miriam Y mira si esta cubana, pero mira, de esta manera de cocinar, comida cubana. Muy rica esta cubana, ¿qué te decía? Bueno, eso también, pero... Ya llegó el vino. Te voy a hacer un efecto. Ay, 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 papá, bueno, la amistad nicaragüense, cubana y húngara, salud. Vamos, salud. Sí, salud. Ahí se ha hecho muy rápido. Sí. Bueno.